Doña Ema Cruz de Perú dice aquí, pastora Consuelo, ¿es pecado o malo que un cristiano se haga una operación estética? Yo pienso que ni es pecado ni es malo. Ahora, ni es pecado ni es malo pensando en que si una persona tiene, siente que tiene un problema y quiere solucionarlo, está bien. El problema grave que estamos viendo hoy en el mundo es que la gente se volvió adicta a las cirugías. Y eso sí me parece requete grave. Muy grave para estar poniendo en riesgo todo el tiempo su vida. Una anestesia, un quirófano, no es que lo podamos pasar, que no importa. Pero si se va a hacer una cosa que toda la vida sintió, no es que yo odio mi nariz, me parece espantosa mi nariz, que voy y se mira al espejo y dice, no, qué nariz tan espantosa, tan horrorosa. Arréglese su nariz, mi hijita. Pero no después de la nariz, entonces ahora los pómulos, y entonces ahora todo el resto del cuerpo y lipoescultura y otra lipoescultura, porque nosotros por lo menos en Colombia tenemos una cantidad muy alta de mujeres y ahora ya empezó en la lista los hombres también a morirse durante esas cirugías. Porque la gente se va a lo barato y resulta que de pronto son personas no capacitadas para hacer esas cirugías y se está muriendo mucha gente. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que yo creo que no hay ningún problema. Yo lo que creo, pastor, es que tenemos que ayudar a las mujeres y regalarles las cremitas, porque es que hay unos tacaños espantosos que la quieren sin arruga y sin mancha y la pobre está como una uva pasa y ni siquiera le regalan una buena crema. Entonces, hay que ayudar. Yo también creo, hombres, que hay que ayudar. Sí, claro. La cuestión es tener un cierto límite en esto y tener un balance correcto y no pasarnos de lo que... Porque puede ser hasta una adicción. Es una adicción. Todo lo que agarremos así de... Y a veces quitamos a Dios del medio para estar totalmente amarrado a esa adicción. Y ahora viene a mi mente la gente que se pone tatuaje. Yo no tengo problema que alguien tenga un tatuaje, porque a mí me... Yo cuando veo gente que está tatuada a todos, eso es una adicción total que no pueden parar. Y eso puede pasar también con las cirugías plásticas, la misma situación.